Oye, si está bajando este pedo ¿Cómo estás a ti? A mí me ha quedado ¿Cuántas vendiste? Nueve, nueve donas No he vendido nada ¡Ey! ¿Qué rollo amigos? ¿Qué rollo? Bienvenidos a un nuevo video Cevichurro Show, los tronados Los pobretones Los pobretones Traemos camionetas de piel Es piel de serpiente Ya está mudando No amigos, ya consigamos la camioneta prestada Porque andamos en unos En unos troikes, unos movimientos Porque les traemos un videito Chilo, divertido, entretenido Como todos los que van a ver en este canal Consiste en lo siguiente, explícale tú Porque yo no voy a saber explicarme Ya sabes que soy muy pendejo El día de hoy amigos Vamos a vender donas por las calles de Culiacán Pero no las vamos a vender en esta camioneta Sino que lo que pasa es que un amigo de nosotros De hecho a lo mejor va a andar con nosotros ahorita Nos va a prestar un Mustang 2020 Pero está bien pasada lanza Entonces pues Obviamente las donas Las donas no las vamos a vender A la persona que se arrime A querernos comprar la dona Pues se la vamos a regalar pues Pero a ver que reacción tiene la gente Al ver un vendedor de donas En un carro del año Sí, vamos a hacer como que No sé, gritando Conseguimos una bocina Y perifoneando Como todo vendedor De así que anda por las calles Lo hace pues De que llegaron las donas Calientitas las donas Y quien se arrime Pues a querer comprar Pues ya le decimos Que pues no Son cortesía Cevichurro Chau Está echando la casa por la ventana Está regalando donas Estamos regalando donas Con el chequezón que no llegó Pero pues sin más que deciros amigo Vámonos con el video Amigos Amigos pues como todo el tiempo Se nos hace noche pa' todo Este Estamos grabando ahorita Apenas la intro Pero ya terminamos el video Entonces espero Y les guste el video que hicimos Si lo tenemos mucho para hacerlo Porque pues la gente No se rimó mucho Pero pues miren El día de hoy No lo vamos a hacer solos Lo vamos a hacer Con nuestra compa Rutiza Culichi Animal Plane viejones Animal Plane Esa frase está De donde salió esa frase El rey viejo El rey ya se la sabe Como se las gasta Ese güey No lo tengo que traer Porque anda malo Anda malo Anda quemado Pero pues pronto Pronto va a salir Uno de los videos de nosotros Para que se pongan bien pendientes Plevada Si mon Ahí vamos a andar colaborando Y vamos a andar haciendo Cosas chilillas Este Pero pues como le decimos Nosotros pues no tenemos Carro Quedamos que me salga en una feria No güey Te lo renté el carro Ahora prestado Ah este Y la dona no la cobra Plevada No pure pure plevada Toma el 100 Ya se la sabe Con los papas y el churro Chau No amigos Pues si estás mirando esta intro Seña que pues Vas a mirar todo el video Mirenlo completo Tuvo chilo Entretenido Y pues más que nada Se sintió aquí Bonito por dentro Andar regalando Wey Donas Y no es la gran cosa Pero se siente El dinero vendiendo Pues pero Si pues como que Les vendíamos Pero ya que sacaban El dinero Y no le querían dar Ah no pues Es que venían bolitas Venían bolitas De tres niños Pues y llevaban con cinco pesos Y pues de volada Mi compa pues generoso El viejo de volada Y cortesía ese Mi churro chavo Y mi compa Cortesía culinche plebe Animal Planet Bueno vámonos con unas tomas épicas De este coche tan perro No pueden faltar Para que lo miren como está Bien placoso ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues aquí ya venimos En el Mustang ¿Es un Mustang más, güey? Sí, güey, también perro, güey Pero el peor que no quepo aquí atrás Ya venimos aquí, ya traemos las donas Ya amarramos la bocina donde vamos a perifonear Y a ver qué reacción tiene la gente Cuando escuche el sonidón acá Y que compre sus donas Y las donas Aguacha, aguacha, ahí están las donas adelante Aquí traemos las donas Las super donas espolvoreadas, calientitas Recién hechacitas las donas Chéquense nada más Déjenme, abro esta madre Este, ahí hay que, a ver Donde dice pendejo No puedo abrirla La italia, güey Las donas, oiga Llegaron las donas Donas recién horneadas Calientitas y azucaradas Las donas Más de al niño o más de la niña O venga usted, señora Llegaron las donas Llegaron las donas Super donas calientitas Donas Llegaron las donas Con molladas de azucar Ay, muy amor Por las donas Ay, azucarada La raza se queda abierta, no me hagas ¿Van a caer de donas? ¿Van a caer de donas? ¿Quieres una regalada? No, no A ver A ver, quita la música ahí A ver Y regalada No trae dinero, no trae dinero No trae dinero, no le pagan No le pagan Ay, señora Bueno, todavía anda de todo el día Ándale, pues mire Vamos a estar pasando todos los días Vamos a estar pasando todos los días Sí Ahí está, ahora vamos a estar viniendo Pero estamos regalando Vámonos Ya, primera de perdida se rimó alguien Ya por lo menos ya no le hicimos de una dona Dona, dona ¿Eh? Ah, ahorita no Donas recién horneadas Calientitas y azucaradas Las donas ¿Va a caer de donas, oiga? 5 pesos O venga usted, señora, nos da huevona Lleve las donas Súper donas calientitas Véngase por las donas Espolvoreadas de azúcar Lleguenle a las donas Lleguenle, por favor, a las donas ¿Va a caer de donas, oiga? No se quede sin ser Donas ¿Va a caer de donas? Donas Donas A 5 pesos ¿A 5 pesos? ¿A 5 pesos? ¿A 5? Así es, oiga Es más, ¿sí lo va a comprar? ¿Va a caer de donas? ¿Va a caer de donas? A solamente 5 pesos Es más, se la vamos a regalar No la vamos a vender, oiga Sigue que se lo vaya Venga uno por usted, oiga ¿Ya lo están grabando? Ahí está, mire Si la hacemos para vender Ah, ya está, ya está, hay un cliente Sí, es la higiene, la higiene ante todo Sí, todo Ahí le va, oiga Así está bien, oiga, así está bien Se la regalamos Andale, nos vemos Ese sí pegó, ¿viste? Este sí pegó, güey Lleva a mover El canal y me voy a dedicar a vender donas Ahí está, ahí está Lleva las donas Lleva las donas A solamente 5 ¿Van a querer donas? ¿Van a querer? Con el hoyito en el medio 5 pesos barata ¿Para la vuelta? A ver, dote la vuelta Dijo que para la vuelta Vamos a darnos la vuelta A ver, vamos a darnos la vuelta Ese sí nos compran El vato dijo que a la vuelta A ver, vamos a decir cierto Vamos a dar la vuelta Ahí, ponte, ponte, ponte Con esa vuelta está bien Y no hubo otra Así, otra Así, otra vuelta, oiga Con esa vuelta, otra 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 Venga, se la vamos a regalar Venga, se la vamos a regalar ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son una donas con cerveza? ¡Ay, quiere cerveza, Marty! ¿Quiere el combo completo o no? Quiere todo, señor ¿Vas a regar la cura? Sí Ahí le va a prende Ahí le mandó ¿Cuántos son tres? El chipito ese ¿Qué rollo? Con santas Dile a la donas que van a regalar los plebes Con la donas, de cerveza nosotros no fuimos Llegaron las donas Donas, recién Dale Lleguenle, por favor, a las donas No se queden sin sus donas ¿Viene donas aparente? ¿Dóna de cinco pesos? De sus amigos los servidores son Así es, oiga Llegaron las donas Cuánto le damos? Cuatro Cuatro Se la vamos a regalar, él Donas agitaradas con el olito en el medio No, está bien así, la vamos a regalar aparente ¡Epa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, mamá, la estamos vendiendo, pero a ustedes la vamos a regalar, viejo Para que vean Se ve que es bien buena onda usted Se ve que es bien buena onda Con su barbita Con su barbita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Dale, gracias! ¡Gracias! ¡Vendemos todo! ¡Oye, si está bajando este pedo! ¡Lleve las donas! ¡Lleve las donas! ¿Cómo estás a ti? ¡Cinco pesos! ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! ¡A mí me es que sí! ¡Ya, ma! ¿Si la hacemos para vendedores? ¡Si la hacemos! ¿Cuántas vendiste? ¡Nueve! ¡Nueve donas! ¡No he vendido nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, si! ¡Si no van a comprar! ¡Si no van a comprar! ¡Ya lo hicimos! ¡Lleguenle a las donas! ¡Lleguenle, por favor, a las donas! ¡Cinco pesos, mijo! ¡No se quiere sin sus donas! ¡Donas para tirar al cielo! ¿Qué le va? ¿Lo van a dar a hacer una? ¡Gracias! ¡Si le quitó los cinco pesos! ¡Eh, güey! ¡Ey, espérate! ¡Ey! ¡Niño, el otro! ¡No, se lo voy a dar a usar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, güey! ¡No se lo van a dar a un niño usted! ¡Se lo van a dar! ¡Suma los dos! 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 ¡No se lo van a dar! ¡Ahí viene otro! ¡Lleguen por las donas! ¡Venga, viejo! ¡Venga, venga, venga! ¡Lleguen las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¡Las donas! ¿Quién falta? ¡Lleguen las donas calientitas! ¡Llegaron las donas! ¡Las donas calientitas! ¡Lleguenle a las donas! ¡Lleguenle, por favor, a las donas! ¡Lleguenle, por favor, a las donas! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Ese es cierto! ¡Vamos una! ¡Lleguen las donas! ¡Lleguen que los doneros sí comen donas! ¡Sí, güey! ¡A ver, agarra una donas y ese! ¡Lleguen las donas! ¡Lleguen con coronavirus! ¡Ah, me da aquí mero! ¡A ver! ¡Lleguen que este guay sí! ¡Mmm! ¡¿Sí están buenas?! ¡A parte son unas cuatro! ¡¿Cinco pesos?! ¡¿Cinco pesos?! ¡¿Cinco pesos, oiga?! ¡Ya no queremos ir a dormir! ¡Ya que el patrón nos trae chinga! ¡Nomá compranos una! ¡Sólamamente cinco pesos! ¡Donas las regaladas con el... ¡Nada! ¿Quiere donas? ¿Quiere donas? ¡Sí! ¡Alivianese doña! ¿Y los cinco pesos? ¡Muchachos! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Están grabando! ¡Ehh! ¡No! ¡No wey! ¡Estamos vendiendo donas! ¡Ah! ¡Están grabando arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos! ¡Estamos ricos! Amigos de 60 donas... Ya nos quedan... ¿Cuántas donas wey? ¿Cuántas donas wey? ¡A cinco pesos! ¡Pure ese bichurro show! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Cinco pesos! ¡Cinco pesos! ¡Estamos vendiendo donas! ¡Eh! Esto no está ruta viejon! ¿Le decominamos el mar cancillo o qué? ¡Ja ja ja ja! ¡A verle como das car där. ¡Ja ja ja ja! ¡Ya los ganó! ¡ahahaha! ¡No vende? ¡Ah! ¡No vende! ¡No! ¡No lo vende! ¡止ando nuestra plaza! ¡Ja ja 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 ja! Es porque... Ya, ya vamos a terminar el changarro aquí. ¡Sí te cagó el gato Wey! ¡Sí te cagó! ¡Ja ja ja ja! yo no traigo con este carro si es cámara raza como no hace falta como una bocina que me diga lo mismo pues vene con el pinche carrito así nomás sin nada vale ofrece nuestro servicio de perifoneo ahí wey tenemos grabaciones ahorita estamos con el 70% de descuento y grabamos la voz que era o venga usted personalmente alivianese doña venga por las donas donas ¿cuántas donas? las donas 5 pesos la donas nos vamos a regalarme para querer donas asco la morrilla no quieren los niños ya dile que tú se lo haces pichar wey una picha wey se llama la rica dona se llama esta la rica dona esta rica esta rica esta rica la rica la rica y ahora que no quieren donas pregúntele eh ¿quieren donas oiga? si si quieren a ver andale pues arriba para acá estas donas son las buenas oiga ¿cuántas donas oiga? ¿cuántas donas oiga? ¿cuántas donas? hay cuanta otra ¿cuántas faltan? ya nos quedamos poquitas donas wey ¿consigan los chambas ya en las donas? eh no aquí traemos puros carros de laña este cabrón no creo que salió las donas salió los tostiasquites de las payasadas ale quedan tres bueno quedan cuatro esta yo me la como wey ¿cuál wey? la dona wey la dona tenemos cogi donas ¿cuántas quieres? ¿quieres una cogi donas? tres por diez tres por diez quedamos poquitas wey ya son las últimas ya podemos irnos a descansar wey ya está tres por diez tres por diez ya está tres por diez dólares wey son diez dólares son diez son dólares wey son dólares wey no ni modo no hay son gratis entonces te la hemos regalado wey a ver wey todas las donas si las vendimos wey si quieras o no si si pega el gatazo a vender donas en un en un carro del año wey para ya se arribaban a ver el carro no y ya pues miraban las donas y se les tocaban también así es claro pero la verdad regresamos siempre el dinero pero la verdad que siempre se rimó la gente con dinero que debería comprarla pero pues pues las regalamos si el dinero siempre se le regresó no se cobró ninguna dona fue como que nada más para ver la reacción de la gente no no anduvimos haciendo negocio ni nada de eso pues la gente más que nada se arrimaba con la boca llena una coca pinche pero hablando con la boca llena la gente más que nada no tienes educación a la verga la gente más que nada se arrimaba y nomás para ver el carro pues la neta eso es el pedo de la raza porque miraba este el carrazo y escuchaban el ruido a lo mejor por eso se arrimaba la raza y ya de muy compromiso ah pues denme una dona pero bueno que se acabó todo terminaron las donas pues mañana a ver que chingos vendemos bueno amigo pues así queda el video del día de hoy yo pienso que si les gustó este tipo de videos deja tu like deja tu comentario aquí vamos a dejar la red de nuestro compa Rutiza Culichi para que vayan y lo sigan instagram, facebook y su canal de youtube también al final de video voy a dejar la miniatura de su canal para que vayan y lo busquen nomás le den click y ya se vayan directamente a su canal este y pues que más le podemos decir wey pues coronamos vendimos todas las donas triunfamos se vendió todo se vendió todo me siento chingón se siente bien machimado wey hasta acá no tan chilo tan chilo no pues no es la gran cosa porque una dona no mames pero se siente bien wey se siente chilo regalar wey o sea nosotros pues no somos de mucho dinero sin recibir nada exactamente wey porque ya cuando das y te dan a ti también pues ya te empiezan como que lo gustan no amigo pues si quieren que sigamos con este tipo de video deja tu like tu comentario y como les digo este video tiene que llegar a 10 mil likes para poder seguir con una secuela de este tipo de videos aclarando también dejamos la red el instagram aquí de cevichurro show porque vaya si nos sigas si no nos sigues instagram cevichurro show si vaya y síguenos y ahí las redes de nuestro compa Rutiza pues ahí las vamos a dejar y pues sin más que decirle amigos nos vemos vendiendo donas en el próximo compito ay que verdad vamos los amigos au.o.o.o.o.o.o.o.o